Hola, soy la doctora Elizabeth Belmonte, especialista en periodosia de implantología. Represento a Strauman Group, trainer de Strauman México. Acompáñame en el siguiente entrenamiento. En este tutorial vas a aprender a colocar un implante bone level clásico, es decir, de cuerpo cilíndrico de diámetro 4.1 por 10 milímetros de longitud. En este caso, previamente yo ya retiré todos los instrumentos que no van a ser necesarios en este flujo de trabajo. Vamos a iniciar. La primera fresa que voy a utilizar es mi fresa punta de aguja de diámetro 1.6 y las revoluciones por minuto van a estar a 800 revoluciones. Procedo a realizar el fresado a una profundidad de 10 milímetros. Una vez que ya hice el marcaje de entrada, procedo al fresado con mi fresa de diámetro 2.2, codificado en color azul. Las revoluciones van a mantenerse a 800 revoluciones por minuto. Profundizo de igual manera a una profundidad de 10 milímetros. Y puedo corroborar la posición y el paralelismo con mi pin del mismo diámetro de mi fresa. La siguiente fresa que voy a utilizar es mi fresa de diámetro 2.8, codificada en color amarillo en mi kit quirúrgico, y en este caso voy a bajar las revoluciones a 600 revoluciones por minuto. Profundizo a la misma longitud. Y de igual manera puedo verificar la profundidad y el paralelismo con mi pin de paralelismo. Una vez que verifico esto, continúo con el fresado. La siguiente fresa es la fresa de diámetro 3.5, codificada en color rojo, y voy a bajar las revoluciones por minuto a 500. Profundizo de igual manera a 10 milímetros. Verifico de igual manera con mi pin de paralelismo la posición y profundidad de mi implante. Una vez que ha sido verificada, procedo con la siguiente fresa, que es la fresa de perfil. Recuerda que esta es la preparación fina del implante, de la parte cervical. En este caso, las revoluciones por minuto serán a 300. Como es un implante bone level, vamos a profundizar toda la parte activa de esta fresa de perfil. Y por último, si estás trabajando sobre un hueso tipo 1 o tipo 2, recuerda que el macho de rosca te va a ayudar para evitar esta compresión excesiva al hueso. En este caso, por fines didácticos, lo vamos a utilizar. Recuerda que este instrumento se utiliza con el transportador o transfer, que es el mismo que utilizas al colocar tu implante. Una vez que lo colocas en la fresa, posteriormente lo colocas a tu contraángulo. Y en este caso, vamos a bajar las revoluciones a 15. Si tú estás trabajando en un motor quirúrgico WIH, el motor te permite bajar hasta 15. Si estás trabajando en un motor quirúrgico NSK, te va a permitir lo mínimo a 20 revoluciones por minuto. Entonces lo puedes hacer tanto a 15 como a 20 revoluciones por minuto. La profundidad de esta va a ser exactamente la misma a la longitud del implante que vamos a colocar. Una vez que llegamos a la longitud deseada, detenemos el fresado y vamos a colocar reversa en nuestro motor para retirar el instrumento. Recuerda siempre colocar la reversa, si no, vas a perder la rosca del lecho que estás preparando y perderás la estabilidad primaria al momento de colocar el implante. Una vez conformada la rosca, procedemos a colocar el implante. Esta es la ampolla como vienen los implantes. Van a venir con esta fijación. Los vas a detener siempre con tu pulgar e índice. Con el mismo tránsito vas a hacer un clic en la montura, en el LOXIM del implante y posteriormente lo retiras del vial. Recuerda que el LOXIM de los implantes bone level van a tener la indicación de los tres puntos. Recuerda siempre los tres puntos tienen que estar viendo hacia vestibular para simplificar la rehabilitación protésica. Si tu torque es un poco elevado, puedes continuar bajando el implante de forma manual con la matraca. En este caso vamos a utilizarla. Recuerda que no debes de superar los 60 N de torque ya que tu montura va a sufrir una fractura. Colocamos el transfer de forma manual y vamos a armar nuestra matraca. Primero tenemos la carcasa interna. Las letras deben estar dirigidas siempre hacia ti. Posteriormente la carcasa externa. En la misma dirección las letras. Y posteriormente colocamos la parte interna. Lo vas a apretar con esta llave y verifica siempre la dirección de la flecha. Si la flecha está viendo hacia ti, significa que el movimiento es en sentido horario. Colocamos la matraca, nuestra llave de sujeción y procedemos a bajar el implante. Recuerda siempre los tres puntos dirigidos hacia la cara vestibular. Y así es como queda el implante colocado. Recuerda que en un implante bone level puedes sumergirlo incluso de 1 a 2 milímetros. Eso es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Recuerda que si tienes alguna duda puedes contactarme a mi correo electrónico que va a aparecer aquí abajo. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales donde vamos a estar publicando los siguientes entrenamientos.